Hay un vial, hay un acerado totalmente nuevo que se construyó en los últimos años y este otro vial, este otro acerado no se había mejorado, ni se había adoquinado, ni se había hecho las mejoras que se necesitaban para que fuese un acerado seguro. La obra estará a cargo de una empresa local y tendrá un plazo de ejecución de 40 días. Consistirá en acondicionar un tramo de acerado con una longitud de 250 metros. Y es que se da la circunstancia de que el espacio actualmente disponible para el peatón es prácticamente inexistente. Estamos hablando de una superficie de 400 metros cuadrados de adoquinado en superficie económico proyectado que vamos a restaurar, vamos a elaborar, vamos a meter también una línea de bordillo totalmente nueva. Como digo, los trabajos durarán aproximadamente un mes. Con un presupuesto superior a los 48.000 euros, el proyecto también incluye la realización de una nueva canalización subterránea de alumbrado público bajo el tramo de acerado que se reformará, ya que la red actual es insuficiente. Vamos a permitir que una calle como esta, que solamente tiene alumbrado tal como baja a derecha, pueda tener alumbrado a parte izquierda. Como digo, todas las obras que se están haciendo de superficie, de mejora de accesibilidad y mejora de bordillo, todas van equipadas con estas canalizaciones que nos permiten de un momento a otro incluir la iluminación y hacer calles más seguras. La reforma de este tramo de acerado en el vial de las Azaleas es una de las ocho obras que realizará el Ayuntamiento en Nueva Andalucía para renovar espacios públicos dentro del Plan de Regeneración Urbana para la reactivación económica de las pymes locales. El montante global de esta batería de actuaciones asciende a 430.000 euros.